Hola YouTube, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy lo que quiero enseñarte son las últimas compritas que he hecho para hacer mis potinguitos. Si recuerdas, en el último vídeo del moisturizer, del último hidratante, de la última crema hidratante que hice, comentaba que iba a comprar algunos utensilios para poder hacer mis potingues sin tener que utilizar la Thermomix y las cosas de casa. Así que hoy sábado he salido a comprar y me he traído unas cuantas cositas que te voy a enseñar ahora. Lo primero que he comprado ha sido este mezclador, este mixer, esta batidora de Ufesa. Tiene 5 velocidades, función turbo, amasa, bate, tiene varillas para amasar, varillas para levantar claras, pero bueno. Yo iba con la intención de comprarme una mini pimer de estas normales, pero en la tienda me han dicho que si lo que tenía que batir era muy espeso, que la mini pimer se me iba a ir parando. Entonces yo le he comentado a la chica, bueno, pues con el accesorio este que tienen de varilla para montar claras y tal, me he dicho la chica. No, 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 no. Tú lo que tienes que comprarte es... Esto. Y entonces me ha sacado este cachivache, que te enseño yo ahora, y al final he dicho, pues sí. Porque además en muchos vídeos que veo en YouTube de chicas norteamericanas y chicas inglesas, utilizan más esto que no la batidora convencional que tenemos aquí. Con lo cual creo que habré acertado. Ya te digo, es de la marca UFESA, tiene 180 vatios, me han dicho que con esto tenía más que suficiente. Y me ha costado 20,98 euros. También me he comprado una olla porque tengo intención de hacer jabón líquido con la pastilla de black soap que te enseñé hace poco que había comprado, que me había llegado. Entonces, por no utilizar las ollas que tengo en casa, en las que se cocina la comida y todo, que me parece que mejor no, Pues me he comprado esta olla de la marca BebDirect de acero inoxidable, que sirve tanto para fuego como vitro como para inducción. Ya me va bien porque aquí en casa tenemos nitrocerámica e inducción, entonces esto me va estupendo. No sé qué capacidad tiene porque no lo veo en ningún sitio. Y como soy tan fly, no lo he preguntado. He visto el tamaño y he pensado, esto es más que suficiente y tengo de sobras. Entonces, pues, es esto lo que me he quedado. No importa. 25,95 euros esta ollita para hacer mis mejunjes, mis mezclas y mis cosas. Luego también me he comprado un rallador, que ya te lo había comentado en algún vídeo. Me he comprado este así, muy chiquitito. Me ha costado 2,25 euros. No necesito un rallador más grande, ya está. Y no quería comprar uno muy parecido al que ya tengo en casa por no confundirme. Entonces he pensado, pues como este es completamente diferente al que tengo en casa, ya sé que este es para rallar mis jabones y mis cosas. Después he comprado dos botes. Tampoco sé la capacidad. Soy muy feliz, ¿os dais cuenta? Yo compro, no pregunto la capacidad, no pregunto nada. Pero bueno, esto para una vez tenga hecho mi jabón líquido, pues he comprado dos porque uno lo dejaré en el gimnasio, que tengo mi taquilla allí con mi neceser y mis cositas del gimnasio. Y el otro lo tendré aquí en casa. Entonces me ha costado 1,75 cada uno, ¿vale? Y he comprado dos. Y por último me he comprado esta lengua de gato, esta espátula, para rebañar las mezclitas y sacarlas de donde sea, para vertirlas en donde sea. 1,95. ¿Vale? Lo único que me ha faltado comprar es la esencia de... Quería comprar esencia de romero. Quiero comprar algunas esencias. Y como estaba en el mercado central de mi ciudad, allí hay un herbolario, he pasado y la chica me ha dicho que no tenía esencia de romero. Así que tengo que pasar otro día y comprar. Entonces, lo que pasa es que ahora me estoy acordando yo de una tienda donde puede ser que tengan esencias, y además me queda cerca del trabajo. Así que es posible que esta semana me escape a ver qué encuentro por ahí. Muy bien, pues este es el vídeo. Estos son los utensilios que próximamente, cuando yo haga mis potinguitos, estos son los utensilios que me va a saber utilizar, ¿eh? Porque prefiero no utilizar la Thermomix. Se limpia bien y en el lavavajillas se quita toda la grasa de la manteca, de karité y todo lo que tú quieras. Pero prefiero no. Y por eso he comprado estas cositas. Y estos son los utensilios con los que me verás trabajar a partir de ahora. Este es el vídeo de hoy. Ya está. Que veas en lo que me he gastado los dineros. Así que ya lo sabes. Si te gusta el vídeo, dale al botoncito. Si tú usas algún otro utensilio que consideras que vale la pena tener, aparte, evidentemente, de recipientes de cristal para hacer las mezclas y todas estas cosas, si consideras que hay algún otro utensilio que vale la pena tener, por favor, pásame el dato, ¿vale? Pásame el dato porque así yo me voy haciendo con mi arsenal de trastos y si realmente, aparte de esto, que creo que es lo mínimo, ¿no? Si aparte de esto consideras que hay algo más, pues pásame la voz y yo veré poco a poco si puedo ir consiguiendo todas estas cosas para poder hacer las cremitas y los jabones y los geles y todas las cosas en condiciones, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya te lo he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes algún comentario, ya sabes que lo puedes dejar aquí en el canal YouTube o en el blog www.negraflor.com ¡Hasta la próxima!